Que duda cabe que ha sido un camino largo para encontrar justicia. Dos años de marchas, manifestaciones y acciones judiciales. La joven de 21 años falleció el pasado 6 de agosto del 2021, luego que fuera atacada por un tigre de bengala en el parque Safari de Rancagua, lugar donde trabajaba como guía de zoológico. No había ni un protocolo, ninguna inducción, nada con que la hubieran podido salvar. Los protocolos, ¿dónde estaba la inducción? Entonces ellos dicen, mi hija hizo una acción temeraria. No es así. La familia de Catalina Torres sabe que el dolor de perderla no sanará nunca, pero se juraron no descansar hasta que los responsables de su muerte enfrentaran a la justicia. Se han demorado, que hemos estado esperando que no entendemos ni yo ni la familia. Si en hoy, cuando ya pasaron dos aniversarios de su muerte, se abre una puerta. Esta mañana comenzó la formalización de cargos en el Tribunal de Garantía de Rancagua para esclarecer los hechos que habrían llevado a la muerte de esta joven amante del deporte y los animales. Se encontraba suelto el tigre de bengala de nombre Niño, el que atacó a la víctima, Catalina Fernanda Torres Ibarra. La Fiscalía acusa de cuasi homicidio consumado al dueño del zoológico, a su hijo y gerente, y también a la veterinaria titular del recinto. Todos, según el Ministerio Público, habrían actuado de forma negligente al no cumplir una serie de protocolos que en el caso de Catalina simplemente resultaron fatales. No efectuó la entrega de elementos de seguridad a la víctima. Tercero, no informó la existencia de un tigre suelto a la víctima y a los jóvenes encargados de la limpieza que se encontraban en el sector y respecto de las tareas que le encomendó. Cuarto, no estableció protocolos claros. Me siento un poco conforme porque ya es un comienzo y buscar justicia para mi hija. Porque aquí hay responsables, sí, hay responsables. ¿Sabía que el tigre estaba suelto con anterioridad a la acción? Esa información se va a aportar al fiscal titular. Porque el fiscal señala que ella sabía. Entendemos que por lo mismo el fiscal pide un plazo. 150 días determinó el tigre. Gracias por ver el video.